¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí quedó! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la siguiente! ¡Vámonos a la siguiente! ¡A dormir! ¡Yo también! Ya vamos para el segundo evento pero como pueden ver ya nos amaneció es común que nos amanezca saliendo del trabajo y pues yo ya me ando cagando ¡Bye! ¿Qué dices Chivis? Que también perro tus tacos wey de zanahorias y ejotes con frijoles y sopita ¡Caray! ¡Chulado! ¡Ah! Pues es lo que se puede comer pues Hoy nos toca tocar en San Juan del Río Querétaro y ya llegamos con el pequeño detalle de que ya son las 9 Salud Mike ¡Vámonos! ¡Vámonos! Con el pequeño detalle de que ya son las 9 y empezamos a las 10 este... ¿Lograremos tocar a tiempo? ¿Quién sabe? Esperemos que sí ¿Sí o no Master? ¡Que todo fluya! ¡Exacto! ¿Qué dices wey? Hashtag hoy el panopano ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo es que el ángel salvorote y me dejó las cadenas que parece licuadora? ¿Quién es que llegó el pom-pon? ¿Cuándo es que el ángel salvorote y me dejó las cadenas que parece licuadora? ¿Quién es que llegó el pom-pon? ¿Me lanzó, me lanzó, me lanzó, me llegó el pom-pon? A ver, ¿nos parecemos? ¡Suscríbete al canal!